Juguetón presenta Ahora si tomamos la hoja y cuidando que estemos al borde Vamos a marcar nuestra palma Bien marcadita Ahora es todo de marcar nuestra palma derecha Volteamos nuestra hoja Y sin salirnos del borde volvemos a marcar nuestra mano Así nos queda Con pintura blanca vamos a hacer las bolitas de los ojos Y mientras esto se seca con tantita pintura verde y un dedo Vamos a pintar los arrecifes Uno por aquí, otro por allá, queremos muchos Y para terminar agarramos nuestra pintura negra Y ponemos un ojo Ponemos el otro Una gran sonrisa y listo Así quedó nuestro amigo el cangrejo Una caminadita por aquí, otra caminadita para allá Ahora vamos a hacer un pececito Tomamos la pintura azul Y otra vez pintamos completamente nuestra mano derecha Recuerden mientras más pintura mejor Llegó la hora de marcarlo en nuestra hoja Ahora sí muy centrado Limpiamos nuestra mano y vamos con la pintura amarilla Primero hacemos un triángulo En el mero frente Después extendemos la pintura amarilla en el contorno Al frente y hacia abajo Vamos a los dedos que representan la colita Marcamos por aquí, marcamos por allá Ponemos algo en la aleta superior Y listo, unas últimas rayas finales Ahora con nuestra pintura negra Marcamos su ojo Su boquita Y unos pequeños detalles Amigos, pues así me quedó el pececito Con una sola palma de la mano Y recuerden que el cangrejo me quedó Con las dos palmas de la mano Yo soy un urbano Juguetón presentó Chau 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 ¡Gracias!